No pierdas tiempo y sé feliz, la vida es hoy Así que dale, 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 dale Dale, que la vida es muy corta, ya no le devola Lo que digan no importa, no, no Dale, que la vida es muy corta, ya no le devola Lo que digan no importa, no, no Dale, 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 dale con el pom pom Sabes que te gusta la cumbia con reggaeton Tráeme la barra pa' que suenen esos pom pom Y yo me voy pa' Buenos Aires y pa' Bogotá Después pa' Medellín, luego Córdoba Pa' Ranquilla y Cartagena y pa' Tucumán Y después termino en Cali ¡Qué says, qué! Ey, oh, 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 ey, oh, 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 calima al calidón Dale, que la vida es muy corta Ya no le vola, lo que digas le importa No, no, dale, que la vida es muy corta Ya no le vola, lo que digas le importa No, no, siempre es positivo La mala vibra la fumigo Pura buena energía respiro Ponky, ponky, pon, pon, pon Y yo, me voy pa' Buenos Aires y pa' Bogotá Después pa' Medellín, luego Córdoba Pa' Ranquilla y Cartagena y pa' Tucumán Y después termino en Cali Dime, parcero Cali, cali, cali Che, oh, oh, no eres otra, oh, oh, no eres linda, oh, oh, que nos fuimos pa' allá Dale, que la vida es muy corta, ya no le devora, lo que digan no importa, no, no Dale, que la vida es muy corta, ya no le devora, lo que digan no importa De Venezuela pa' Argentina, de Argentina a Colombia, de Colombia pa' Miami Max Pizzo Latte, Pizzo Music, en el arte, mi gente del mundo Ponganle onda, oh, 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 que tal de fila, oh, oh, que es muy corta la vida No pierdas tiempo y se fue linda Ponganle onda, oh, 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 oh Ponganle onda, oh, 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 oh